Nací en una tierra hermosa Escritores y maestros, famosos deportistas También hemos adoptado a figuras prominentes Que igual se sienten cagüeños por amor a nuestra gente Somos criollos de corazón y lo tenemos que cantar Y si tú eres de Caguay, repite conmigo Somos el centro y corazón de Puerto Rico para el mundo entero Con mucho orgullo diremos, somos criollos de corazón Somos el centro y corazón de Puerto Rico para el mundo entero Con mucho orgullo diremos, somos criollos de corazón Valientes como Pitires, fuertes como el Roble Como el Moribibí, somos de una ciudad noble Mezcla de taínos, africanos y españoles Ejemplo boricua de cultura y tradiciones Si me preguntan de dónde soy, me lleno de emoción Respondo que soy de Caguas, criolla de corazón No importa el barrio o sector donde te hayas criado Nuestro corazón criollo se siente emocionado Somos criollos de corazón y lo tenemos que cantar Si tú eres de Caguay, repite conmigo Somos el centro y corazón de Puerto Rico para el mundo entero Con mucho orgullo diremos, somos criollos de corazón Con mucho orgullo diremos, somos criollos de corazón Con mucho orgullo diremos, somos criollos de corazón 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 Gracias.